Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Como han visto en el título de este video, hoy les tengo una gran, gran noticia que me llena de muchísima emoción. He decidido abrir un grupo de Facebook para poder ayudarlos a todos de una manera más general, porque me estaba dando cuenta, me hacen las mismas preguntas casi que a diario. Me escriben muchísimo por mi Instagram, por mi Facebook, aquí en el canal de YouTube, y dije, ¿qué tal si hacemos un grupo donde todos puedan ver las preguntas y a su vez la respuesta? Así todos tienen acceso a ella, no tengo que estar a cada rato diciéndole las mismas respuestas a diferentes personas y así ustedes también pueden recopilar experiencias de otros chicos que ya han vivido lo mismo que yo o también tienen información extra que yo no tengo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que se suscriban a este nuevo grupo de Facebook. Se los voy a dejar por aquí abajo el nombre y en la cajita también les voy a dejar el link para que vayan y se suscriban. ¿Qué pasa? Yo sé que emprender una nueva meta aquí en Austria no es nada fácil. Venir a vivir, a estudiar, porque a lo mejor tienes papeles, a lo mejor eres austriaco o europeo, a lo mejor no tienes ninguna nacionalidad de Europa, pero quieres venir por Erasmus, a lo mejor tu pareja es extranjera, es de acá y te la quieres traer o te quieren traer para acá vivir con ellos. Entonces, en este grupo la idea es que todas esas experiencias las podamos compartir para que otras personas se puedan nutrir de ellas y poder hacer sus trámites bien. ¿Qué les quiero aclarar de este grupo? No es nada legal, no es algo del Estado, no es algo que aquí vas a encontrar a la gente del magistrado en este grupo. Ojalá se quieran suscribir, sería lo mejor, pero esto es una iniciativa mía. Por lo tanto, lo que les sugiere es que siempre toda información que ustedes consigan en este grupo, tanto dada por mí como por cualquier otro suscriptor, lo confirmen en las páginas oficiales de la universidad, del Estado, del ente donde vayan a hacer su trámite, porque recuerden que las leyes cambian a cada rato. Entonces, puede ser que yo haga este video hoy y les dé una información o a alguien, escriben en el grupo algo hoy y mañana resulta ser que ya eso no está vigente. Entonces, todo por favor siempre corrobórenlo y obviamente lo mejor y lo más importante es que se asesoren directamente con el organismo respectivo. Pero bueno, como les digo, este grupo es para ayudarnos porque a veces no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Hay gente que incluso he visto que escriben los grupos de Facebook de todo lo que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, existen venezolanos en Viena, españoles en Viena, mexicanos en Viena, latinos en Viena, no sé, mujeres en Viena. Existen todo tipo de grupos, pero ¿qué pasa? En la mayoría de estos grupos, cuando uno escribe algo de información, la gente no le gusta mucho o te suelen decir, bueno, pero ¿por qué no vas al organismo respectivo? o qué sé yo. Porque obviamente esos grupos no están destinados para eso. Entonces, no a todo el mundo le cae bien ese tipo de preguntas. Entonces, este grupo nació para eso, para que todo el que se suscriba es porque sabe y está claro de que las personas que están preguntando es porque lo necesitan y para eso es el grupo. Entonces, nada chicos, yo sé que empezar aquí solo es muy, muy difícil. Yo recuerdo cuando me vine a vivir a Austria, yo empecé desde Venezuela sin ni siquiera, o sea, yo no sabía casi nada de Austria. Sí tenía amigos a los que les había preguntado cosas y ellos me iban dando tips, pero es como que no es lo mismo, ¿sí me entienden? Y a veces hasta me daban tips o me daban información que a veces decía, ay, qué mala vibra o qué chimbo, lo que no quieren es que me vaya. Pero no, hoy día que vivo aquí y se los digo ahora, estando yo aquí, sé que toda la información que ellos me dieron era real. Lo que pasa es que a veces nosotros, por cumplir nuestro sueño, no queremos ver las cosas negativas o las cosas que no son tan positivas, por decirlo así. Entonces, hoy día sí les puedo decir que yo sé que es un gran reto, es muy difícil empezar solo, no saber ni en qué universidad postularse, qué papeleo, a qué universidad, con qué ente debo tramitar, el idioma, en qué curso postularme. Y yo sé que aquí entre todos vamos a podernos ayudar. Tienen que llenar las preguntas para poderse suscribir a este grupo porque obviamente el grupo tiene ciertas reglas como no hacerle bullying a otras personas, no ser grosero, no tratar mal a otras personas, siempre usar un lenguaje adecuado. También es importante que no estén vendiendo nada en el grupo ni eso, porque bueno, todo lo que hacemos aquí es gratis para que así podamos entre todos nutrirnos, no se puede postear, vendo harina pan, no. Entonces, sin embargo, sí pueden postear todas sus preguntas referente a todo lo que tiene que ver con vivir aquí, aunque sea pago, por ejemplo, los costos de la universidad, cuánto cuestan los cursos, todo ese tipo de preguntas, obviamente sí, porque todo hay que pagarlo en esta vida. Entonces, bueno, nada chicos, eso es lo que quería informar, estoy muy feliz de abrir este grupo, es una extensión de este canal para que así todos tengan acceso, como les digo, las preguntas siempre me las quedo yo prácticamente en mis privados, porque me las hacen a mí directamente, pero en este grupo va a haber acceso para todos, y eso es lo que me parece súper cool, porque ya va a haber información casi que escrita y de por vida, y sé que mucha gente se va a beneficiar de esto. Espero que te guste esta nueva idea, que te suscribas, suscríbete a este canal también, me puedes seguir a mi canal de Instagram como siempre, hacerme preguntas directamente a mí, obviamente yo no tengo problema en responderle, pero bueno, nos vamos a ver por muchos canales Instagram, tengo Twitter también, tengo un TikTok, no lo uso mucho, pero tengo TikTok, está este nuevo grupo de Facebook, y bueno, mi Facebook personal también, en cualquiera de esas redes sociales me pueden seguir y escribir, pero por favor, por ahora, suscríbanse al nuevo grupo de Facebook y compártanlo, ¿ok? Así que nada chicos, esto era todo lo que les quería decir, espero que se encuentren súper bien, yo estoy pasando una linda navidad, compré un arbolito natural por primera vez en la vida, por fin, estoy muy feliz, vamos a ver, les voy a hacer un video nuevo hoy mismo para subir solo esta semana sobre los productos preferidos, así que bueno, no mezclemos las cosas, mejor dejemos el video hasta aquí, nos vemos en un próximo video, ¡ay! los he enseñado rapidito, yo aquí lo tengo, el grupo es este, así que suscríbanse, activen la campanita de estos videos, y nos vemos ahora por nuestro grupo de Facebook, ¡hasta la próxima!